que tal mis amigos seguidores de grupo rosa domingo y ovidio musics quiero recordar aquellos momentos que vivieron nuestros abuelitos yo creo que de noventa para abajo va eso de esas grabadoras de esas joyas que usaban antes para conquistar creo y echase una de esas amarguitas ya saben hoy en día muchachos eso ya no muchos se encuentran estas grabadoras y hoy en día los muchachos los jóvenes andan con iphone son santos y todo eso antes muchachas vienen la humildad así que si se acuerdan de esas grabadoras muchachas algún día vamos a conseguir una ponerla ahí mi abuelo creo que me acuerdo nosotros como de quiche escuchaba en la radio paisano estéreo y nahual estéreo estaban de moda muchachos y ese uno si las personas de aquellos tiempos si tenían uno de esos era el más bien todo muchachos que trabajaba más que no tienen nada solo escuchar ahí con los amigos con los paisanos no está esta calidad muchachos acercarlo de lujo mucha puchicas si se vendiera eso ya lo voy a comprar pero lastima a ver cómo vamos a conseguir vamos a fabricar uno saludos muchachos aquí estamos en la vida de Chile 'Don muy afortunadamente de la gente odita no vamos a ver también vamos a ver vamos 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 Gracias.